Gracias, Presidente. Señora Presidenta, hace unos días usted en esta Cámara afirmó eso de que ni mucho menos somos todos iguales ante la ley. Lo hizo usted para defender a la monarquía. A pesar de la vergüenza internacional que supone para nuestro país escándalo tras escándalo de corrupción, usted se erige como su principal defensora. Ya le digo yo que eso que hace no le viene nada bien a Felipe VI, ni cuando lo hace usted, ni cuando lo hace Vox, que para el caso son lo mismo, pero sobre todo, Presidenta, ¿no le da vergüenza degradar las instituciones de la Comunidad de Madrid que usted representa para defender los escándalos fiscales de Juan Carlos I? ¿Qué valoración tiene usted de la corrupción y cómo puede tratar de aparentar combatirla cuando la está defendiendo? Y, señores del Partido Popular, ¿se puede ser monárquico o se puede ser republicano? Todo ello es legítimo. Lo que no se puede es defender la corrupción. Yo sé que ustedes, teniendo en cuenta su historial, no lo tienen claro, pero la corrupción se combate, venga de donde venga. Muchas gracias. Gracias. Señora Presidenta. Muchas gracias, señoría. Usted, bueno, me pregunta las medidas que va a tomar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para luchar contra la corrupción en la región. Y la más importante es que, de manera democrática y a través de las urnas y de mucho trabajo, ustedes abandonen las instituciones. Gracias. Señora Serra. Gracias, presidenta. Mire, cuando dijo esto de que no somos todos iguales ante la ley, hay mucha gente que dijo que había tenido un lapsus. Y, desde luego, que no es un lapsus. Que usted estaba diciendo lo que piensa y para lo que trabaja. Es absolutamente coherente y no disimula ni os disimula. De hecho, usted estaba diciendo en lo que consiste la monarquía, que es una institución basada en que una persona, por familia, por herencia, ejerce la jefatura del Estado sin haber sido votado por el conjunto de los ciudadanos, sin haber pasado por las urnas. Y que tiene una protección jurídica tal, gracias a la inviolabilidad, que es absolutamente impune. Tiene usted razón. Desde luego, que no somos todos iguales ante la ley ni ante la justicia. De hecho, si así fuese, usted ya habría sido juzgada por Abel Madrid. Si así fuese, los protocolos que usted ha aplicado en la Comunidad de Madrid a miles de mayores residentes en residencias que no han recibido atención hospitalaria tendrían consecuencias. Si así fuese, los contratos que le ha dado usted a su hermano tendrían consecuencias. Si así fuese, el piso que ha recibido usted de su amigo empresario Quique Sarasola tendría consecuencias. Desde luego, que no somos todos iguales ante la ley. De hecho, su proyecto, el neoliberalismo, consiste básicamente en que se mantenga las desigualdades sociales para que los ciudadanos no tengan los mismos derechos. Y claro, que usted no está dispuesta a combatir la corrupción porque está dispuesta a degradar las instituciones. La corrupción, tanto de la monarquía como del Partido Popular, la de toda la vida, porque es su forma de gobierno. Y ustedes, este año, en esta situación tan difícil, en esta pandemia, han utilizado este año y esta situación tan difícil precisamente para seguir poniendo en práctica su proyecto político, su forma de gobierno corrupta. De hecho, han utilizado la situación para hacer muchísimos contratos, miles de contratos, sin concurrencia ni publicidad para sus amigos grandes constructores como en el Hospital Zendal. No nos sorprendería a algunos que dentro de unos años, como ya ha pasado numerosas ocasiones cuando gobierna el Partido Popular, se esté destapando un nuevo caso de corrupción del Partido Popular, una nueva única. A nosotros no nos sorprenderá. Presidenta, acabo. Estamos en un momento muy difícil, pero por fin acaba el 2020. Un año muy difícil en el que los madrileños hemos tenido que soportar no solamente la pandemia, sino tenerla usted como presidenta. En el peor año, la peor presidenta. Muchas gracias. Señora presidenta. Bueno, señoría, vaya ánimos madrileños tiene usted. Mire, las medidas que estamos poniendo en marcha por parte de este Gobierno para combatir la corrupción van en muchos sentidos. Por ejemplo, hoy mismo el Grupo Ciudadanos presenta una proposición de ley para la protección de denunciantes de corrupción. También tenemos, por primera vez, en la Consejería Específica de Transparencia y Buen Gobierno, unidades de transparencia en cada consejería, un registro de transparencia donde inscribirse a aquellas personas que quieran opinar acerca de la elaboración de leyes, un nuevo portal de transparencia desde el 1 de enero y una futura creación del Consejo de Transparencia como órgano independiente en el primer trimestre de 2021. Estas son algunas de las medidas que vamos a poner en marcha para combatir la corrupción en un Gobierno, señoría, que a pesar de todas las barbaridades que usted aquí nos ha trasladado, está trabajando con transparencia, con rigueur y con muchísimas dificultades. Yo cuando dije el otro día que todos somos iguales ante la ley, lo dije en numerosas ocasiones, lo que pasa es que su problema con la monarquía, que lo mezclan con todo, no es tanto evidentemente por Juan Carlos I, sino por Felipe VI, porque es el rey de todos los españoles, porque es una institución molesta que les impide seguir con su hoja totalitaria revolucionaria y por tanto tienen que ir desgastando poco a poco. Déjame que le diga que el rey Juan Carlos fue primero el artícite de un paso de una dictadura, una democracia plena, en la que todos los cargos públicos fueron electos y también se convirtió en el primer rey de la primera constitución española de todos y no de una parte y reconcilió a las dos Españas tras una guerra civil y una dictadura de 40 años y llamó a volver a España a todos los exiliados y se legalizó el partido comunista, se amnistió a todos los presos políticos, se puso en pie la primera estructura fiscal de nuestra historia, un sistema progresivo y distributivo que tanto éxito económico nos ha dado hasta aquí, se sentaron las bases de la igualdad entre hombres y mujeres, se alcanzó una prosperidad no conocida hasta el momento en siglos en nuestro país, acalló cualquier intentona golpista y construyó unas fuerzas armadas y cuerpos de seguridad modernos e integrados en la sociedad. También es una de las personas, una de las figuras que más ha hecho por la empresa española y desde luego sus problemas actuales, bien con Hacienda, bien con Justicia, para empezar ya los ha ido pagando con disculpas y también con una abdicación y a partir de ahí todos somos iguales ante la ley. Lo que no somos todos iguales porque él ha dejado un legado histórico y ustedes solamente dejan pobreza, miseria y odio y por tanto en las urnas de manera democrática haremos lo posible para que ustedes las abandonen. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta.